Plaga afecta a los árboles del megaparque, en especial a los cedros, los cuales están muriendo en la zona. En un recorrido que dimos por las instalaciones, se puede apreciar una gran cantidad de árboles afectados, los cuales ya están siendo retirados. La plaga que los está afectando es conocida como barrenillo, insecto de la familia de los escarabajos que gusta de hacer huecos en la madera de los árboles, con lo que termina por debilitar al árbol hasta matarlo. La hembra pone los huevos uno a uno a lo largo de una galería y las larvas que nacen practican nuevos conductos dispuestos de forma perpendicular al abierto por la madre. La Asociación Civil del Megaparque Tonatzin nos comentó que desde finales de diciembre de este año se comenzó a ver mayor afectación de los árboles de la zona y hasta el momento han contabilizado alrededor de 144 cedros afectados distribuidos en diferentes áreas del Megaparque Bicentenario. Por parte de la Administración Municipal ya se ha comenzado a realizar los trabajos para poder reponer los árboles que fueron afectados, nos habla Omar Ríos, director de Protección al Ambiente. Pues mira, hay una plaga que sí es muy frecuente, sobre todo en los cedros, que es el barrenillo y desgraciadamente pues sí llega a matarlos prácticamente a estas especies. Ahorita se está haciendo, se hizo primero el diagnóstico, se revisaron, los que se podían rescatar se podaron solamente, la mayoría pues están teniendo que sustituir, lo estamos haciendo con el retiro y la plantación de árboles. ¿Qué tipo de árboles van a plantar? Estamos poniendo también pino piñonero y también algo de cedro, que es de lo que es en este, desde el año pasado se empezó a detectar a finales, pues sí el gran impacto que tuvo este animalito. El animalito, ¿hay algún otro árbol afectado? No, solamente el cedro es el que más se vio afectado. En la zona ya se aprecia el corte de varios cedros. La afectación podría ser mayor si algún otro árbol fuera atacado por esta plaga. La larva de este insecto barrenan los árboles y consube la médula de arriba hacia abajo. Para más de acá, Antonio Velázquez.